... Seguimos haciendo nuestras voces con el soporte periodístico de cefim.com.ar y nos vamos a meter de lleno en lo que es el tema seguridad. Usted sabe que es uno de los temas, uno de los puntos número uno en la agenda periodística y también de lo del gobierno provincial, porque la gente se preocupa por esto, a pesar de que bajan los índices en algunos aspectos, pero sigue preocupando fundamentalmente en Santa Fe y en Rosario el tema de algunos arrebatos, el homicidio por ajuste de cuentas, lo vamos a charlar todo con la cúpula de la policía provincial. Están en nuestros estudios, y por supuesto agradecemos esta presencia, el jefe de la policía de la provincia, el comisario general Ovaldo Toledo, y su jefe de la policía de la provincia, el comisario general también Gabriel Chiatini, muchas gracias a Toledo, Chiatini, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, más que nada quería empezar, porque estuvimos hace días nada más, se conmemoró el día de la policía en la provincia de Santa Fe, y en la plaza San Martín, con presencia de todos los funcionarios provinciales, Antonio Bonfatti, el ministro del futuro gobernador, Álvaro Gabriela, el ministro de seguridad, y policía retirado también, me sorprendió ver muchos policías retirados. Mucha gente, no. Y usted hizo anuncios, y además hizo un correlato de estos, ¿cuántos hacen que están como jefes y subjefes de la policía de la provincia ustedes? Y estamos cercanos a los 21 meses de gestión. Mucho tiempo, creo que hace mucho no se vive una gestión así, en este lapso de tiempo. Pero usted hizo anuncios que tienen que ver con inversiones que hizo el gobierno policial para el sector de la policía, la seguridad, y también para específicamente el trabajador policial. A ver si usted nos puede hacer una síntesis de todo eso. Bueno, fundamentalmente lo que uno ha manifestado y ha destacado es una fuerte inversión por parte de la provincia en la institución policial que nos ha permitido ponernos a la altura y suplir muchas necesidades que estábamos padeciendo en cuanto a la disposición fundamentalmente de vehículos. Y algo muy importante que nosotros incluso lo hemos notado en algunos casos, como lo mencioné, como renuentes a un avance tecnológico, una innovación en tecnología para la policía que progresivamente la provincia sigue incorporando elementos que nos permiten estar a la altura de las mejores policías, no solo del país, sino de Sudamérica. Es un proceso que recién se está iniciando, pero que vamos a pasos agigantados en cuanto a eso. A contar con tecnología de avanzada que nos permite mucha celeridad en cuanto a respuesta a información, pedidos de secuestros de vehículos, identificación de personas con pedido de capturas, etc. Toda la gama que tiene que ver con mucha celeridad, entre otras cosas. Uno siempre ha trabajado, uno es periodista, pero yo digo siempre que no hay periodistas deportivos, periodistas policiales, somos periodistas a todo terreno. Y uno siempre ha charlado con ustedes, o de RECO, con otros jefes de policía, con policía en general, de que a uno le gustaría que haya un trabajo en investigación, que haya un cuerpo de herida de investigación criminalística, división de homicidios. Y ustedes han trabajado en esta gestión, en esos temas puntualmente, y se han visto en grandes temas que se han dilucidado prontamente, ¿no? Sí, en esto debemos reiterar el importante aporte de la provincia y la recomendación principal con todo esto que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal en nuestra provincia, y la importancia de lo que tiene que ver la parte criminalística, o la policía científica que nosotros lo tenemos denominado así. Esto ha permitido un importante aporte a nivel tecnológico que va a tener que ver con el desarrollo de la puesta en marcha ya en forma definitiva del Código Procesal, y que nos va a permitir trabajar directamente con las distintas fiscalías regionales y la Fiscalía General, conforme a las necesidades y las exigencias que vamos a tener cuando se lleven adelante los juicios con esta reforma. O sea, toda la parte investigativa científica es de fundamental importancia y este gobierno ha puesto mucho énfasis en esto, por eso nos está permanentemente dotando de movilidades apropiadas para la policía científica y los elementos que son necesarios a requerimiento de esta Jefatura Provincial y de los especialistas en cada área. Claro, esto tiene que ver con utiliza el especialista, ¿no? Cuando uno dice, hay que ir a la universidad a estudiar, a formarse, y esto también tiene que ver, ¿no? La misma policía también, a través de la inversión que hace el gobierno en el Estado Provincial, se forma, ¿no? Como especialista, ¿no? Hay algunos temas puntuales que tienen que ver con el trabajador. Después vamos a tocar el tema de la seguridad, pero se hicieron anuncios por el trabajador policial, juntas de ascenso. Muy importante, porque estaban mucho tiempo atrasados esto, ¿no? Sí, cuando nos designaron, junto con el general Echeteiro... Esto crea interna, crea el rumrum en la misma fuerza y la gente, y el bolsillo del trabajador dice, no crees, estoy trabajando de más, y no veo el ascenso, la familia se pone mal, ¿no? Entonces, esto es bueno también, ¿no? Sí, es importante, y yo le agradezco que me dé la posibilidad de poder explicar esto, que a veces es muy difícil que lo comprenda el común de la gente, hasta el propio trabajador policial, ¿no? Pero desde el inicio de la gestión, por la cual hemos designado, allá por diciembre del 2009, una de las premisas de quienes nos hicimos cargo de la Jefatura de Provincia, y acorde a la recomendación del gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, fue la regularización de todo lo que tenía que ver con el atraso que había en la Junta de Calificaciones. Cuando digo atraso, allá por diciembre del 2009, todavía estábamos con un remanente de actualización de las juntas de reclamo correspondiente al año 2006, complementaria de las ordinarias de aquella época, ¿no? Bueno, a partir de ciertas exigencias que debimos nosotros coordinar con el Ministerio de Seguridad, se permitió regularizar, porque hay algo muy importante que nosotros todavía a esta altura de la gestión, y desde el año 2006 todavía no se ha regularizado la reglamentación de la nueva ley del personal policial. Entonces es un poco complicado trabajar... Y alguna cuenta pendiente que tiene el gobierno. Exactamente, pero también está la preocupación, y si no es posible regularizar, o llevar a cabo adelante eso, si no está regularizado todo lo que está pendiente, ¿no? Hoy estamos en condiciones de asegurar, nosotros ya hemos llevado adelante, acá como Presidente de la Junta de Calificaciones, el subjefe de provincia, que me acompaña, Comisario General Echettini, con los oficiales superiores, se han llevado a cabo las tres juntas ordinarias, 2007, 2008, 2009, las juntas de reclamo correspondientes a cada una de ellas, y en el día de ayer, precisamente, hemos llevado a través del Ministerio de Seguridad, al Poder Ejecutivo, la propuesta de los ascensos correspondientes al 2010, con lo cual estaríamos regularizando, y aún todavía en tiempo y forma, como para poder iniciar la correspondiente al 2011. O sea que estamos cumplimentando, juntamente con el gobierno, lo que se había adelantado, que era una de las mayores preocupaciones, regularizar esa situación. Claro, como consecuencia de esto, hay que decir que no se pudo derogar o modificar la ley, el mismo gobernador hay que poner el gancho. Exactamente, nos ha facilitado... Un gesto político hacia la policía también. Uno hace crítica de periodismo, hace crítica a la gestión provincial, pero en este caso tenemos que decir que puso el gancho el gobernador. Fue fundamental para poder, a través de los decretos del señor gobernador, doctor Biner, juntamente con el Ministerio de Seguridad, que podamos llevar adelante estas... Que sesionen la Junta de Calificaciones y que el trabajador policial se encuentre actualizado en su jerarquía y, consecuentemente, favoreciéndose con las diferencias que tienen que ver con el salario y la posibilidad del desarrollo de la carrera. Oficial, hace un ratito hablábamos del perfeccionamiento del personal policial. ¿Cómo está el equipamiento de la policía en la provincia? Bueno, el equipamiento en este momento es inmejorable en cuanto a cómo veníamos trabajando, después de un largo tiempo en condiciones de herramientas obsoletas, hoy disponemos de impecables y yo lo destaque, y seguros patrulleros en una cantidad importantísima en la segunda entrega que nos ha hecho el gobierno en cuanto a móviles y también elementos de comunicación manual, elementos protectores personales, como son los que tienen que ver con, para la gente que está en la tarea operativa, equipos antitumultos, como lo denominamos nosotros, bueno, elementos de comunicación como son de tecnología, las netbooks, que nos permiten desarrollar esta tarea de hacer averiguaciones o contar con información desde un patrullero, en la identificación de la persona, con todo actualmente digitalizado y en un proceso, lógicamente que va a llevar un tiempo importante, pero estamos avanzando de manera muy, muy, en un porcentaje muy alto, porque podemos disponer de las herramientas que nos permiten llevar adelante esa tarea. Estamos haciendo nuestras voces, en la primera parte con los dos jefes, el máximo de la policía de la provincia, el comisario Toledo, jefe de la policía y su jefe, comisario Chettini. Después de la pausa con Masi, le vamos a preguntar sobre la situación de un comisario en Rosario, denunciado por Cohecho, por haber, en una cámara de un canal cordobés, por haber pedido una coisma, concretamente, cómo está esa situación, de los policías de la tercera, seccional tercera, en la ciudad de Santa Fe, que aparentemente provocaron apremios ilegales, hay toda una movida para recambio en esa estratégica, seccional. Le quiero preguntar al comisario Chettini sobre las TOE, sé que él es uno de los fundadores de las TOE, y que tiene que ver con el mejor equipo de policía del país. Esto es una opinión personal, pero creo que es así, tropas operativas especiales, me parece que a lo mejor puede tener más protagonismo también, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Estamos haciendo nuestras voces, venimos después a la pausa. Seguimos haciendo nuestras voces, el tema de la seguridad con los responsables, la policía de la provincia de Santa Fe, un tema que sacudió la mente de la policía de la provincia, en la sociedad, cuando una cámara oculta de un canal cordobés tomó a un comisario de una seccional de Rosario pidiendo una coima para liberar un camión. Cuéntenos cómo está la situación, porque me imagino que sacudió el nacimiento de la policía, ¿no? Sí, por supuesto que este tipo de hechos es gravísimo para la institución, porque lamentablemente empañan y ponen en duda todo el accionar policial de una institución que cuenta con 18.000 efectivos, ¿no?, para redondear la cantidad actual de la planta de personal en toda la provincia. En el caso de este hecho puntual, pertenece a la unidad regional 2, que tiene 5.200 efectivos, bueno, quien se encontraba a cargo interinamente de una dependencia policial, precisamente la comisaría 32 de Rosario, está en la zona oeste, al haberse advertido todo este material que aportó quienes se presentaron en principio como damnificados, bueno, permitió rápidamente una reacción por parte nuestra de la conducción superior y a través de la jefatura de la unidad regional 2, el área de división judiciales, bueno, actuar conforme las facultades que tenemos administrativamente y en forma paralela, pero en primer lugar, con la intervención judicial que ameritaba el caso, ¿no? Intervino en forma directa, el juzgado de instrucción, la novena nominación a cargo del doctor Beltramone en Rosario, dispuso la inmediata detención que llevó a cabo la propia policía de la provincia a través de la unidad regional 2, insisto esto, en división judiciales, y en forma simultánea nosotros fuimos poniendo en conocimiento a la división de asuntos internos a través de la Secretaría de Control de Seguridad. Siempre trabajamos así, normalmente, y bueno, en los casos que podemos intervenir nosotros, que tenemos acceso a la información, no dudamos en adoptar las medidas que corresponden para el caso. ¿En qué situación está el comisario Erentini hoy? Bueno, ha recuperado, judicialmente ha recuperado el Estado de Libertad sin perjuicio de la persecución de la causa, conjuntamente se han llevado adelante medidas judiciales con quienes se presentaron como damnificados, pero también, y esto es una, si bien es una opinión como jefe de policía del Comando Superior, también compartida por el juzgado que lleva adelante la causa, porque para que se produzcan este tipo de ilícitos tiene que haber dos partes, ¿no? Por supuesto. Quien propone y quien acepta. Por supuesto, agravado por la condición de funcionario público, el personal policial, que es mucho más grave para nosotros, por eso adoptamos todas las medidas dentro de las facultades administrativas que tenemos que nos permiten, por lo que actualmente, más allá de haber recuperado el Estado de Libertad, judicialmente sigue y va a permanecer en situación de disponibilidad, mientras nosotros continuamos con el avance de las actuaciones administrativas. Aquí en la sesional tercera, en Santa Fe, barrio Candioti, frente a la Plaza Sarmiento, adolescentes y la titular del refugio, denunciaron que había premios ilegales para con tres jóvenes que se hospedan en el refugio, ¿no? Hubo una atracción de la jueza, la doctora Susana Luna, que actuó, hubo careo, reconocimiento de gente, quedaron cinco oficiales, cinco policías detenidos, y otros cinco, que eran diez en total, cinco, quedaron sin prosecución de la causa, ¿cómo está esa situación también? Son hechos de corrupción dentro de la fuerza, ¿no? Bien, también, esto que tomó Estado Público y que en primer término inculpó a diez efectivos policiales, cinco de ellos que estuvieron detenidos hasta hace días atrás y recuperaron su Estado de Libertad, tal cual lo señala usted, sin perjuicio de continuar sometido a la investigación administrativa interna que hace la policía, al igual que el caso que señalamos anteriormente, porque más allá de haberse o no comprobado estos delitos denunciados por estos jóvenes, por estos menores, previa, las decisiones se han tomado ya con informes de médico forense, donde han determinado pacientemente si se constataron o no lesiones y que permiten este tipo de resoluciones, pero sí que nosotros en las primeras diligencias llevadas a cabo a través de la Jefatura de Unidad Regional del Departamento de la Capital, en la cabeza del Comisario Mayor Mondino y del área judicial, bueno, también hemos adoptado las medidas que tienen que ver con el pase a situación de disponibilidad mientras este personal se encuentra sometido a investigación y en su caso ya tenemos determinada una serie de irregularidades administrativas en cuanto al procedimiento y lo que exige el protocolo de actuación conforme lo establece el Código Procesal Penal ante cualquier tipo de arresto o detención o situación que tenga que ver con la competencia policial y fundamentalmente con las normas que regulan las funciones policiales. Oficial, en medio del caso Candela se ha debatido mucho el papel que cumplen los comunicadores y en este caso la pregunta concreta sería si obstruyen, favorecen el desarrollo de las investigaciones. Sí, es una cuestión muy muy delicada y que exige mucho equilibrio por parte de todos los que intervenimos de una manera u otra. Siempre es conveniente mantener la máxima reserva posible en cuanto a opiniones y que pueden terminar en definitiva desvirtuando o desligando a lo mejor algún camino que es posible de investigar, potenciándolo o minimizándolo. Entonces, policialmente nosotros proponemos siempre mantener en la reserva, no descartar ningún tipo de información y necesitamos los tiempos que exigen cualquier tipo de chequeo, de identificación de personas, de lugares y que vaya en complemento con las directivas que va propinando la propia justicia a través del juzgado o de la fiscalía. Y bueno, los tiempos que manejamos como auxiliares de la justicia no son los mismos que exige y como es lógico que así suceda tanto en los medios de prensa y fundamentalmente en la sociedad. En la rapidez con que debe esclarecerse o llevarse adelante una investigación y se requiere un resultado. Ahora, esto puede que en oportunidades, y tenemos sobradas experiencias, nosotros lo podemos, creo que tenemos, si me permite la expresión, chapa para decirlo, pero con más de 30 años en la fuerza, próximo a cumplir 32 años, en que hay situaciones que lamentablemente inducen a errores groseros y en que la presión puede llevar a cometer esos errores y a veces adoptar medidas o proponer medidas a la justicia o a la fiscalía que vengan en desmedro de los resultados que realmente corresponden a ese tipo de hechos. Me refiero a detener gente o arrestar que después se va a establecer que no tienen nada que ver con el hecho y que se puede llegar a actuar por la presión que exige un resultado. Nosotros debemos mantener al margen de ese tipo de presiones y actuar con total objetividad. Usted me da lugar a... Si me da un segundito más, tenemos un hecho reciente que nos ha ocurrido a raíz de una averiguación de paradero, ocurrido en la ciudad de Casilda, en el departamento casero, donde un joven, tras 22 días de estar ausente y no tener ningún indicio que nos hiciera establecer, más allá de informaciones sueltas, de que se trataba de una simple averiguación de paradero, nosotros conociendo un montón de antecedentes familiares y del propio entorno de este joven, bueno, no teníamos elementos como para... Si bien había un montón de líneas de investigación y cuestiones bien, bien justificadas que podríamos haber accionado con demasiado antelación a alguna medida restrictiva de la libertad, seguimos avanzando y no descartamos ninguno de los testimonios que recabamos hasta, le diría, hasta 72 horas de haber encontrado el cuerpo sin vida de esta persona, ¿no? Donde había siete testimonios que bajo juramento aseguraron haber tenido contacto con él, inclusive uno de ellos hasta 20 minutos antes de que fue entrevistado por la propia policía. Chetine, a propósito de este tema, no sé si meto la pata o no, pero las TOE, usted es uno de los creadores, fundadores, trabajó en esta situación, porque tengo entendido que las TOE trabajan secuestros torsivos, hechos de piratería de asfalto. ¿Cómo está trabajando? Hay equipamiento también. ¿Cómo está trabajando la TOE? A mi entender, es el mejor grupo de élite que tiene la policía a nivel nacional. Es el mejor y peor, es el mejor. Es el mejor y peor, es el mejor. Sí, trabajó en este caso que estaba señalando el general Toledo, y faltó una parte de comentar al general cómo fue el esclarecimiento del hecho, ¿no es cierto?, al poco tiempo de haber sido hallado el cuerpo de este chico, ¿no es cierto? Se trabajó, sí, TOE, como preguntaba usted, tiene material que han sido adquiridos últimamente por esta gestión, se le han entregado movilidades nuevas. Próximamente también hay una compra de equipos y de vehículos que van a ser entregados, y lo principal es que se está capacitando, se capacita desde TOE hacia las demás unidades regionales. Cuenta con un equipo muy bueno de profesionales, porque tenemos que, lo hemos basado en que zapatero a su zapato, me refiero a que cada uno tiene que estar en su especialidad, y hay que dejarlo desarrollar, como en toda la institución, como el jefe en el tema de la policía científica, agrupar a toda la gente que ha hecho, que se ha capacitado, que ha estado en distintas universidades o provincias, o como en la compañía que han ido a distintas partes del mundo a capacitarse, y todos los conocimientos que han hecho, lo han traído y lo están volcando en esta provincia. La última cortita, jefe de Toledo, los cursos de capacitación, no, los cursos de ingreso, ¿son lo exigentes que deberían ser para el que ingrese a la policía? Porque me dicen que por allí hay muchos jóvenes policías que tienen malos vicios. Bueno, ha habido un momento en que se han producido incorporaciones masivas por la necesidad de cubrir los cuadros debido a los retiros que se producen anualmente, y bueno, la exigencia de cubrir esos cargos se han llevado adelante cursos que ya están definitivamente eliminados, ahora quien va a ser policía tiene una exigencia mínima de estar dos años, como era originalmente en la escuela de cadete, a través del Instituto de Seguridad Pública. Y si me permite un segundito para redondear respecto de este, porque es muy importante para nosotros destacar el resultado a que se referencia a Echettini de la investigación de este caso de Casilda que fue tan cuestionado y tan severamente exigente en cuanto a diligencias que debíamos realizar nosotros con anterioridad al hallazgo y antes de tener establecido que estábamos ante un delito. Inmediatamente de comprobar con todos los elementos reunidos en la investigación a través de las tropas de operaciones especiales, digo, TOE, trabajando espalda con espalda con las unidades especiales del departamento casero, permitió en un promedio de no más de dos horas tener a los responsables y a los elementos probatorios a disposición de la jueza y de la fiscalía que interviene en el caso. Muchas gracias a los dos por estar presentes. Sabemos que tiene una agenda muy cargada. Y bueno, lo vamos a seguir molestando porque el tema de la seguridad siempre está en el número uno de los puestos de la agenda prevista. Gracias a los dos. Cómo no. Esperamos en veras. Muchas gracias. Estamos metiendo en un informe muy especial después de la pausa que tiene que ver con la caja de previsión social. No se lo puede perder.